Muy buenas, Adrián. Pues nos encontramos en Línea Bella y en Línea Bella vamos a hablar de una de las técnicas muy novedosas. Ahora, hablando de novedosas, me llama mucho la atención la persona que tenemos aquí, que es una de sus pacientes, que en este caso es Maui, que es una gran deportista, es una atleta, que hace muy poquito ha sido mami y que, por cierto, campeona del mundo, toda una personalidad que vamos a entrevistar en estos instantes. Muy buenas. Hola. Lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, estamos bien, sí. Y lo segundo, me ha chivado, Raquel, que está por aquí, que vamos a hablar de una técnica que se llama liposonib. ¿Por qué te acercas para utilizar este tipo de técnicas? Pues mira, me hablaron muy bien de la clínica y que aquí se hacía este tratamiento y como todos sabéis, yo he sido mamá hace poco y entonces, aparte de que hago mucho deporte, ya con nuestra edad y demás, tenemos que asociarlo a algún tratamiento estético y en este caso es la pérdida de grasa en la barriga junto con la reafirmación por el tema de haber cogido tanto volumen en la barriga. Porque, lógicamente, se coge peso cuando una persona está embarazada. Pero, claro, una atleta como tú, me imagino que aquí tienes también unos beneficios, y ahora le preguntaremos a Raquel también, ¿no? Hombre, claro. Porque tú te cuidas, eres una persona sana y ¿desde cuándo empezaste a hacer atletismo o empezaste a hacer deporte? Atletismo desde que tenía cuatro años, pero el tema del culturismo y demás desde 2012 y la verdad es que me ha ido bastante bien. Bueno, pues ahora seguimos contigo. Raquel, muy buena. Muy buena, José. La técnica liposonic. Ella es una atleta. Aquí creo que los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? A ver, el resultado, como la técnica es buena y al final es un ultrasonido, que al final lo que hacemos es los nódulos de grasa derretirlo, pues cualquiera que quiera incluso eliminar grasa porque tenga gran cantidad o definir, como es el caso de ella, le va a ir bien, le va a funcionar en ambos casos. Que es más, nos alegra mucho de tenerla a ella, porque muchas veces, cuando hemos hecho un reportaje ha sido porque tiene un índice grande de grasa o medio, pero también queremos dar visibilidad a aquellas personas que son deportistas y hay un momento que nos cuesta eliminar y reafirmar. Entonces, la nutrición, el deporte y toda la paratología son unos complementos que tienen que ir de la mano. Entonces, pues nos alegra mucho de que se haya brindado. Y esta técnica lo único que hace es atacar ese tipo de zonas específicas, ¿no? Exacto, tiene dos cartuchos, o sea, dos formas de disparar, uno con tres y un cero con ocho, el uno con tres es para la profundidad donde está la grasa y el cero con ocho, que lo alternamos y lo combinamos para reafirmar, que estimula el colágeno y la elastina. Entonces, en función de nuestro paciente, pues ponemos uno u otro. Ella no va a tener problema porque ella es una persona muy activa, pero personas, por ejemplo, que tienen un índice mayor de grasa, se les recomienda también que no tengan una vida sanitaria luego, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos el consentimiento que ella previamente le hemos informado que tenemos que ser conscientes de que la alimentación tiene que ir de la mano. Porque si la grasa que estamos eliminando lo estamos haciendo a la ingesta, al final es lo comido por lo servido. Como ya decía, esto va a ser una pequeña ayuda para dar ese pasito hacia adelante, ¿no? Claro. Para esa recuperación. Claro. Ahora mismo la alimentación desde enero me la estoy cuidando súper bien. Entonces, lo necesito para pegarle un empujón y para ya verme yo en mi salsa. Pregunto. Esto me voy a salir ahora de línea bella, me voy a centrar un poco en ella. ¿Vuelves? En este caso, ¿tienes planteamiento de volver a competir a esos niveles tan exigentes? Eso nunca se descarta. Porque la que es atleta, es atleta siempre. Entonces, eso nunca se descarta. Lo único que ahora, pues tengo que estar un poco más pendiente de la pequeña, pero vamos, que me sigo cuidando, sigo haciendo deporte y desde enero que empecé la alimentación, sigo ya a tope, vamos. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste la técnica. ¿Nos cuentas un poquito más? Vale, bueno, ella ya ha pasado con consentimiento. Ahora pasaremos a hacerle las medidas y la fotografía. Y ya a ponerla conmigo. 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 Y ya a ponerla conmigo.